Buenos días, Internet. El día de hoy vamos a realizar el cambio de estas pipas de el mofle de la motocicleta y también vamos a cambiar los covers por unos cromados. Vamos a regresarla a su estado original. Por algún motivo, el dueño previo había decidido pintarlos de negro, utilizaron una pintura de alta temperatura y modificaron el aspecto de la motocicleta. Hay a quienes les gusta ese asunto o ese proceso de customizar o personalizar la moto. Está bien, yo lo respeto completamente, pero yo prefiero siempre que estén un poquito más cercanas a la original. Entonces, vamos a regresarle al aspecto que tenía cuando salió de la agencia. Bien, este es el aspecto que tiene actualmente. Vean cómo el trabajo de la pintura quizá tenía áreas de oportunidad. Entonces, vamos a cambiarlo por unos covers originales y vamos a reemplazar también las pipas por unas originales. Con la finalidad de que tenga ese aspecto como cuando la motocicleta salió de agencia. Muchos detalles en la pintura, pero bueno, vamos a hacerlo y vemos el resultado. Bueno, vamos a iniciar con los covers. Ahí hay algunas señas, pero en general las condiciones son bastante buenas. Vamos a limpiarlos muy bien y vamos a pulirlos con este producto que ya hemos utilizado antes y les muestro los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!